Está perfilado Esquivel y Orozco. Esquivel parece que va a ser quien en definitiva ejecute. Orozco dando alguna indicación. Vendrá la orden del árbitro. ¡Va Esquivel! ¡Gol! 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 ¡De Lanús! Que está ganando el partido. 2 a 0. Nada pudo hacer turnes. La pelota se fue metiendo por el palo derecho del arquero tras un pique. Está ganando Lanús. Lo hace 2 a 0. El turno de Matías Esquivel. ¡Lanús 2! ¡Sol de mayo 0!